Impactante aterrizaje de en Salta. Impactante aterrizaje de emergencia en Salta. Momentos de suma tensión se vivieron este viernes en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta tras el descenso de emergencia de un avión que sufrió un desperfecto en el tren de aterrizaje. Un video desde la cabina de la aeronave, un Bechcraft Kinder 200. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!